Yo vivo en el monte Y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Tení mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Buscáte a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Buscáte a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Nada de ti De ti, de ti, yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a nadie Nada de ti Tengo otro muchito que me hace feliz Nada de ti Yo no quiero tus cariños ya Nada de ti De ese regalito que guardas ahí Nada de ti Buscáte a otro que te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo no quiero estar Nada de ti ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 de ti, no quiero saber de ti, nada de ti. Gracias por ver el video.